Otra vez Te vuelvo a encontrar Para mi perra suerte No te dejo de amar El amor de niños Nos quedó pendientes Quisimos saldarlo Y hoy te burlas Como siempre ¿Qué más querías? ¿Qué te faltaba? Eras mi princesa La que yo más amaba A pesar de todo Lo que me contaba Yo nunca hice caso A todas las habladas Te acorrucaste en mi lecho de amor Cuando herida estaba Jurado y a no seguir triste Seguro es difícil Pero no imposible Música 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 Música